¡Hola Faunáticos! Bienvenidos a Fauning Dorm. En el vídeo de hoy tenemos una entrevista a un canal muy grande que seguro que muchos conocéis. Entrevistamos a Barto del canal de Hordigurdi. ¡Vamos allá! Lo primero, darte las gracias, Barto, por esta entrevista, que me hace mucha ilusión hacerte, ya que soy seguidor de tu canal desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias por esta entrevista. Hola, me llamo Barto y tengo un canal aquí en YouTube que se llama Hordigurdi. Estos son Flink y Paquito. Y bueno, estoy aquí encantado de estar en el canal de Fauna Indoor para hacer esta entrevista. ¡Vamos allá! La primera pregunta es ¿cómo y por qué empezaste con los agapornis y los periquitos? Bueno, pues siempre me han gustado mucho los animales. He tenido desde pequeño gatos, pollitos, patitos, hámsters... Y como a los 14 años o así, me gustaban a mí, sobre todo, mucho los animales de Australia y siempre quería tener periquitos. Luego llegué a una tienda y vi las ninfas y me encantaron. Así que lo primero que tuve fueron, dicho, dos ninfas. Y luego ya con el tiempo he tenido varios periquitos hasta que, bueno, algunos periodos sí, otros no. Hasta que en 2009 me regalaron a los padres de Flink en mi cumpleaños. El padre de Flink, el periquito. Y bueno, ya desde entonces he tenido al padre de Flink. Después vi a Paquito en una tienda y me enamoré de él. Y desde entonces lo tengo aquí, conmigo. Y luego ya nació Flink y Kira. Y bueno, siempre he tenido algún animal. Y bueno, ¿cómo y por qué empezaste en el mundo de YouTube? Pues realmente yo nunca pensé de ser YouTuber. De hecho, soy una persona súper tímida y que no me gusta nada hablar en público. Así que no he estado entre mis planes. Pero empecé a poner algunos vídeos de mis pájaros. Hice un vídeo de cuando mis periquitos criaron. Me pareció tan bonito que lo puse en YouTube para compartirlo con el mundo. Y a la gente empezó a verlo. Le gustó un montón. Empezaban a preguntarme cosas. Y yo también veía que a la gente le hacía faltar saber muchas más cosas. Así que iba haciendo más vídeos y más vídeos y más vídeos. Y hasta hoy. Que ya hace 10 años que estoy aquí en YouTube. Y ni yo me lo creo. ¿Y esperabas que llegases a crecer tanto como has crecido? Que tienes tantísimos suscriptores que te han dado incluso una placa de YouTube. ¿Esperabas crecer tanto? ¿Y en qué te ha cambiado esa fama que has conseguido en YouTube? Pues la verdad es que no. No me lo esperaba. Pero es que nunca tenía pensado dedicarme a esto. O sea, que prácticamente la gente iba llegando. Y bueno, bienvenido. Pero vamos. Nunca me esperé que me siguiera tanta gente. Realmente la fama en YouTube no ha cambiado nada. Una vez leí que ser famoso en Instagram o en YouTube. Es como ser rico en billetes de Monopoly. Y es verdad. Porque realmente yo... Bueno. La gente que me pueda conocer es la gente que tenga pájaros. Principalmente en España y bueno, un poco más en todo el mundo. Pero vamos. Y... La gente que me pueda conocer es básicamente la que tenga pájaros. En España principalmente. Y yo es que vivo en Noruega. Así que aquí no me he conocido ni Pirri. Y cuando voy a España pues tampoco. Tampoco me he movido por esos círculos de pájaros ni de criadores ni nada de eso. Así que tampoco... Nunca nadie me ha reconocido por la que ha llegado más. Pero bueno. Lo bueno de YouTube que sí me ha servido es para conocer a un montón de gente interesante que le gustan los pájaros como a mí. Estaba en Londres que he quedado con gente. En Nueva York que he quedado con gente que me seguía. Y así en todo el mundo. Y aparte también sirve para desde aquí concienciar a la gente y hablar un poco sobre el cacapó por ejemplo. Caete loro. Sobre su conservación. Ya que quedan solo 211. En todo el mundo. Y otros animales como el guacamay de Spix y otros loros que están en peligro de extinción. Para eso sí me sirve estar aquí en YouTube. ¿Qué diferencias hay entre tener periquitos y tener agafronos? Bueno pues realmente los cuidados son muy parecidos. Quizás los periquitos son más fáciles de cuidar. También los periquitos necesitan a lo mejor menos verduras y frutas que los agafornis. Y también los agafornis son como mucho más curiosos. Que necesitan que le hagamos más juguetes. Que le estamos todo el rato poniendo cosas nuevas. Los periquitos según mi experiencia son como más tranquilos en ese aspecto. También ambos son animales ruidosos. Los periquitos, sobre todo los machos, están cantando todo el rato. Bueno, flink. Se pasan las horas cantando. Y mientras que los agafornis normalmente son más silenciosos. Pero cuando digan de pelear, estábátelo a oído porque te dejan sordo. El sonido de los agafornis me parece más desagradable. Mientras que los periquitos son como más melodiosos. ¿Qué crees que es mejor? ¿Criar un periquito o un agafornis papillero? Como a hijo, por ejemplo. ¿O coger uno salvaje y domesticarlo? ¿Hacer que se acostumbre a ti? Bueno, esta pregunta es un poco polémica. Hay gente que dice que no se deben sacar de papillero. Porque a lo mejor que los críen los padres. Y sí, en cierto modo es verdad. Pero bueno, yo a estos dos los críe papillero. Y aquí están, con 10 y 9 años. Así que están sanitos por ahora. Pero bueno. En mi caso, he tenido periquitos tanto papillero, flink, como a otros que eran salvajes y los domestiqué yo poco a poco. Y con los dos prácticamente hemos conseguido casi los mismos resultados. Lo que pasa es que flink se crió papillero con otros hermanos. Y los otros que domestiqué estaban solo. O domestiqué primero uno y después domestiqué otro. Entonces, más o menos llegamos al mismo resultado. Paquito es el único agafornis que yo he tenido y ha sido papillero. Cuando yo he visto otros agafornis salvajes, me han parecido súper miedosos y súper garipcos. Pero realmente no sé cómo de fácil es domesticar un agafornis salvaje, digamos, que haya sido criado con sus padres. Así es que... No sé decirlo. Tampoco que sea papillero no quiere decir que vaya a ser tan, tan dócil como el Paquito. Ni que te vaya a querer para siempre. Por ejemplo, si has sido un criado papillero en una tienda rodeado de un montón de otros agafornis, posiblemente, y tú lo compras después, posiblemente no te hagas caso porque no ha tenido ese enlace contigo cuando lo has criado desde pequeño tú. Pero bueno. Sobre esto hay mucho tema y tampoco me puedo enrollar aquí demasiado. ¿Qué te gustan más, los periquitos o los agafornis? Pues desde siempre me han gustado más los periquitos, pero... Pero veis, porque es que siempre me han gustado mucho los animales de Australia. Ahora, a la BGE, me gustan también mucho los de Nueva Zelanda, pero bueno, eso es otro tema. El caso es que a los periquitos siempre los he visto más divertidos. A los agafornis, cuando los he visto en tiendas, siempre son como muy... asustadizados, muy... hasta a ver que empiezan a chillar. Entonces, nunca me habían llamado la atención. Hasta que vi a Paquito, de bebé, y me enamoré. Y entonces fui a morar a la primera vista y ya... encanta Paquito. Pero solo Paquito. En realidad me gustan más, en general, los periquitos. Hay mucha polémica sobre esto. ¿Tú qué recomiendas? ¿Tener a los periquitos y a los agafornis juntos? ¿O tu caso es un caso especial, difícil de conseguir? A ver, recomendarlo no lo recomiendo, porque puede que salga bien o puede que salga mal. En mi caso, lo que pasó es que yo tenía dos jaulas, una con Paquito y otra con Flinky Blober, los padres de Flink. Y llegó el día que nos llevamos una semana a la playa y dije, bueno, hoy os voy a hacer a mí todo. Así que no me pienso llevar dos jaulas. Así que los junté. Y bueno, no pasó nada malo. Estuvieron bien. Luego a la vuelta de la playa los separé. Flinky Blober tuvieron a Flink y a sus hermanos. Y luego ya, pues cuando Flink salía de la jaula, o sea, lo estaba dando de papilla y todo eso, pues ya fueron conociendo fuera de la jaula Paquito. Y ya pues poco a poco se fueron haciendo amigos. Hoy en día ya, después de nueve años juntos, ya son inseparables. Así que no puedo separar en una habitación a Paquito y en otra Flink, porque no paran de fiarse hasta que se encuentran. Tú que has tenido la experiencia, cuéntanos qué supone para las aves y para el dueño el realizar un viaje largo con tus aves, por ejemplo, a otra ciudad, a otro país. Un viaje largo. Uf, eso en verdad fue una pesadilla. Para lo que no sepan, fui de España hasta Noruega con ellos en el avión. Y la verdad es que eso implica un montón de meses de prepararse, de mirárselo a ellos, de mirarse toda la información que hay en internet. Porque es que casi nadie lo había hecho hasta entonces. Entonces, bueno, yo ya tengo un vídeo en mi canal explicando todo lo que pasó ese día. Pero vamos, básicamente, llegué allí a facturación y me dijeron no, pero ¿puedes viajar con los pájaros? Y yo, sí, sí puedo. Luego la gente de seguridad me decía uy, se te va a nombrir. Así que imagínate mi cara ese día. Todo lo que fue. Luego yo estoy preocupado por si iban a sobrevivir el vuelo y todo eso, porque que viajan abajo. No viajan en la cabina con la persona. Pero bueno, al final para ello, no pasó nada, ellos estaban como una rosa y yo estaba atacado ese día y cuando ya salieron ya me puse a llorar de la estrada que llevaba. Pero bueno, todo salió bien y al final ya estoy aquí con ellos en Noruega y ya pueden salir a ellos todos los días. Cosa que antes de España pues no podían porque mis padres no podían sacarlo. Y aquí se lo pasan... Viva, todos los días. Con el rol bonito este y con todo lo que le tengo aquí montado. ¿Y qué canales seguías tú en tus comienzos? ¿Cuáles son los que recomiendas? Pues cuando yo empecé no había casi ningún canal así en España que hablara de pájaros. Yo me acuerdo que seguía una chica que se llamaba Sonorona que tenía vídeos sobre maquillaje que tampoco era lo que me interesaba. Pero tenía una gapón ni que se llamaba Kuki y de vez en cuando subía vídeos con ella. Luego después con el tiempo llegó Romanorum y también empezó a hacer vídeos. También hice un vídeo con él pero él de repente de la noche a la mañana desapareció. Dejó de hacer vídeos. No sé qué ha pasado. También estaba Universidad Gaporni que tenía vídeos muy buenos pero también dejó YouTube. Y ahora los que más me gustan son Little Birds y Avetropic. Y bueno, también hay muchos otros canales de amigos míos como Animales Exóticos 24 horas Nico que tiene el blog de Flor del Maíz Fran de Criodero Kimbi que ahora le ha cambiado el nombre a Animal y Mascota del Mundo El tuyo de Fauna Indoor que bueno, un montón el de Kukan perdón si os me olvidan pero bueno ahora hay un montón de canales súper chulos y yo ya que estoy un poco viejo en YouTube ya me iré retirando poco a poco y os iré dejando paso a todos vosotros que también tenéis un montón de contenido súper bueno. Y por último Mojate si tuvieras que elegir sólo a uno ¿con cuál te quedarías? ¿con Paquito o con Flink? Bueno, sabía que me iba a hacer esta pregunta y es muy difícil para mí elegir entre Paquito o Flink porque los dos los quiero con locura pero en un caso si tuviera que elegir me tendría que quedar con Paquito que es el más cariñoso y bueno eso, los dos los quiero pero claro Paquito es más inseparable llevo ya 10 años con él ya siempre es que viene todas las noches para que le hagan cosquillas caricias y bueno es un encanto estoy completamente en obra de él no sé qué pasará el día que me falten alguno de los dos pero bueno no lo quiero ni pensar Pues eso ha sido todo lo primero muchas gracias a Barto por esta entrevista que ha sido un placer hacerte muchas gracias por la entrevista un placer estar aquí en tu canal y nada espero que nos veamos pronto y hacer posible que nos conozcamos algún día en persona y mientras tanto nos vemos muy pronto hasta luego si os ha gustado fanáticos dejadnos un like en el canal podéis ponernos comentarios a quién os gustaría que entrevistásemos en un futuro vídeo suscribidlo si todavía no lo estáis y compartidlo para que llegue a todo el mundo un saludo ¡Suscríbete al canal!